La Fiscalía imputó formalmente al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, y solicitará que sea encarcelado preventivamente por la compra con supuesto sobreprecio de 61 buses Puma-Catari. El Ministerio Público ya emitió una resolución de imputación en contra del exalcalde de la Ciudad de La Paz, Luis Revilla. Además pedirá que sea encarcelado preventivamente. Por el delito provisto en la norma penal, que es el delito de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la condición a las leyes, contratos lesivos al Estado, por la adquisición de los 61 buses Puma-Catari. Estamos solicitando la detención preventiva por el plazo de seis meses en el penal de San Pedro de esta ciudad. La autoridad judicial que dirige esta investigación señaló que se encontraron indicios de irregularidades en la adquisición de esos motorizados. Durante la investigación se ha podido establecer que existe sobreprecio en los buses adquiridos en el municipio de La Paz. Asimismo se ha podido advertir que la comisión de calificación ha favorecido a la empresa Fabros para que se adquieran los buses para este municipio. Debido a la magnitud del daño económico al municipio paseño, la fiscalía ya tomó algunos recaudos para garantizar el resarcimiento de daños. Tenemos un aproximadamente de 26 millones de bolivianos, que sería el daño económico al municipio de la ciudad de La Paz. Asimismo ya se tiene la alerta migratoria y es emitido la resolución correspondiente congelando las cuentas y anotando preventivamente sus bienes muebles. También se dio a conocer que hasta la fecha Revilla no pudo ser ubicado para ser notificado, por lo que las autoridades ya asumieron otras medidas. El ahora imputado se encuentra en la clandestinidad. El Ministerio Público ha ejecutado mandamientos de allanamiento inclusive en la ciudad de Santa Cruz. El mismo no ha sido habido. En ese entendido, el Ministerio Público también va a solicitar que se pueda notificar mediante edictos para que asista a la audiencia de medidas cauteladas en contra de él.